Bueno chicos, estamos acá, introduce tu edad Vale, tengo 11 Ok Vale, ¿qué pasó? Ah bueno, ahora sí Estamos en el espejo de Sonic Toca para Atallar Atallar Vale, vamos a poner acá Vamos a utilizar a este Vale Vale Ah, bueno, así es como se hace Oh, bueno, así es como se hace Oh, bueno, así es como se hace Oh, bueno, así es como se hace Buddy Oh, bueno Oh, bueno Oh, bueno Oh, bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estos anuncios Oh, bueno Oh, bueno Oh, bueno Oh, bueno Pero eso no es martillo Oh, bueno 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 Ahora que Toma 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 Es que Vale, tengo que darle poco a poco Vale, pero tengo que poner Estar atento Toma 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 La maquilla Toda la cara Ah, bueno Liberamos todos los animales Ah, bueno He ganado Bueno Pues chicos 15.000 likes Para Más Juegos De esto 15.000 likes Si quieren que hagan más Capitulos de esto ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? La partida No sé cómo se guarda Pero bueno No sé ¿Qué es esto? La partida El trabajo de Somos está ahí, ahora ¿Tú ojo? Es que la... ¿Y este anuncio? Es que estos malditos anuncios Andan agarrando a las pelotas Es que... Es que no puedes ser, loco Bueno, no sé cómo se guarda Pero parece que se va a guardar solo Así que chicos, espero que les haya gustado este video Y hasta luego